Adéntrate en estas enigmáticas montañas, donde los secretos y misterios se ocultan entre sus majestuosos paisajes. Cada rincón, guarda historias ancestrales y leyendas desconocidas que despiertan nuestra imaginación. Desde portales misteriosos que llevan a mundos inexplorados, hasta cámaras ocultas accesibles solo para unos pocos elegidos. Las montañas esconden tesoros misteriosos esperando ser descubiertos. Acompáñanos en un fascinante viaje hacia lo desconocido, mientras desvelamos los enigmas que la gente ha encontrado en este lugar. La tumba de Kapilakaya. Introduciendo la misteriosa tumba de Kapilakaya, esta antigua maravilla del siglo II a.C., durante el periodo helenístico, ha desconcertado a personas de todo el mundo. Ubicada en Turquía, esta enigmática tumba ha provocado debates entre expertos sobre sus orígenes. Algunos creen que es romana, mientras que otros permanecen inciertos. La Puerta de Roca, que se asemeja a una entrada colosal, es solo una fachada. Detrás de ella yace una pequeña cripta que emana una atmósfera espeluznante y solo puede albergar un solo cuerpo. Para llegar a la cripta, uno debe pasar por un estrecho agujero cuadrado de un metro de altura en la Puerta de Roca. Es como una escena sacada de una película de aventuras. Añadiendo intriga, en la parte superior de la entrada se encuentra la inscripción IKZIOS, cuyo significado permanece desconocido. Aunque algunos especulan que podría ser el nombre de un comandante griego. Lo que hace esta tumba aún más cautivadora es que da la bienvenida a todos los viajeros curiosos. No hay barreras ni guardias que obstruyan a aquellos que deseen explorar sus misterios. Las joyas ocultas del Mont Blanc. Prepárate para ascender al Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental, con vistas impresionantes entre Francia e Italia. A pesar de las tragedias pasadas, como los accidentes de vuelo de Arendia en 1950 y 1966 que resultaron en la pérdida de 117 vidas. La montaña también reserva sorpresas asombrosas. En 2013, un montañista francés encontró un tesoro valorado en aproximadamente 340 mil dólares, lleno de gemas que se creía estaban en el fatídico vuelo de Arendia en 1966. Al entregar las joyas a las autoridades siguiendo la ley francesa, el montañista recibió la mitad de las preciosas gemas como recompensa. Con el calentamiento global, el Glacier Bassens del Mont Blanc se está retirando, revelando más restos del accidente de 1966, incluyendo restos humanos, equipaje y correo diplomático de la India. Las gemas encontradas se han dividido en dos partes iguales, con un valor aproximado de 150 mil euros. Uno está en custodia del gobierno de Chemannix en Francia, y la otra mitad pertenece al montañista que hizo el sorprendente hallazgo. Aplaudamos al alcalde de Chemannix, Eric Fournier, por su reconocimiento a la integridad del montañista y por asegurarse de que las gemas sean tratadas adecuadamente. Si te encuentras ascendiendo al Mont Blanc, mantén los ojos abiertos para descubrir tesoros ocultos en la grandeza de la montaña. ¿Quién sabe qué otros secretos podrías encontrar? Demonios de la montaña Niangani. Conoce a la montaña Niangani en Zimbabue, también conocida como la Montaña Devoradora. Solo su apodo sugiere algo extraño sucediendo aquí. La montaña ha ganado su reputación debido a que numerosas personas han desaparecido mientras intentaban escalarla. La montaña sagrada de Niangani está rodeada de leyendas locales y creencias intrigantes. Según los lugareños, no solo alberga los espíritus de sus ancestros, sino también demonios malévolos que juegan malas pasadas a los escaladores. Algunos creen que la reputación de la montaña se debe a su clima impredecible, pero esto no explica la misteriosa desaparición de personas sin dejar rastro. Los excursionistas han reportado síntomas extraños como náuseas y desorientación, y los lugareños han compilado precauciones a seguir, como evitar ciertas acciones y objetos que se cree son engaños de los espíritus. Coloso de los Apeninos. Vayamos a Italia y exploremos los Apeninos, donde encontrarás una maravilla escondida. Verás un enorme estanque en la base de la montaña con una impresionante escultura sobre él. El Coloso de los Apeninos, una gigantesca estatua de 36 pies de altura que representa a un hombre agachado, parece casi cobrar vida con su realismo. Creada por el escultor italiano Gambalona en la década de 1580, esta obra de arte esconde una sorpresa adicional, una red de cuevas y túneles dentro del gigante, incluyendo una chimenea que emite humo por sus fosas nasales e ilumina sus ojos con llamas cuando se enciende. El hombre de hielo emerge. La arqueología glacial es una disciplina relativamente nueva. El hielo se rompió literalmente durante el verano de 1991 cuando unos excursionistas alemanes que se encontraban en los Alpes de Hostal divisaron un cadáver de color teceli, enterrado en el lado italiano de la frontera con Austria. Al principio, lo confundieron con un alpinista moderno que pudo haber fallecido en un accidente de escalada, pero mediante la adaptación por carbono se demostró que a de sí, el hombre de hielo como llegó a ser llamado, había muerto hace unos 5.300 años. Otsi es un hombre de baja estatura y con muchos tatuajes, de unos 40 años. Usaba un gorro de piel de oso, varias capas de ropa hechas con pieles de cabra y de ciervo, y zapatos de piel de oso con suela rellena de hierba para mantener los pies calientes. El equipo de supervivencia del hombre de hielo incluía un arco largo de tejo, una aljaba de flechas, un hacha de cobre y una especie de botiquín rudimentario lleno de plantas con poderosas propiedades farmacológicas. Una radiografía del tórax y una tomografía computarizada mostraron una punta de flecha de sílex enterrada en lo más profundo del hombro izquierdo de Otsi, lo que sugiere que pudo haber muerto de sangrado. Su asesinato es el caso inconcluso más antiguo de la humanidad. Seis años más tarde, en los campos de nieve del Yukon, aparecieron herramientas de caza de hace miles de años procedentes del deshielo. Pronto se produjeron hallazgos similares en el oeste de Canadá, las Rocosas y los Alpes suizos. En 2006, un largo y caluroso otoño en Noruega dio lugar a una explosión de descubrimientos en las montañas nevadas de John James, lugar de los Jognar, los gigantes de roca y escarcha de la mitología nórdica. De todos los escombros desprendidos, el más intrigante fue un croto zapato Oxford de 3.400 años de antigüedad, probablemente fabricado con piel de reno. El descubrimiento del zapato de la edad de bronce supuso el inicio de la prospección glaciar en las cumbres del condado de Inglared, donde en 2011 se inició el programa de arqueología glaciar financiado por el estado. Fuera del Yukon, es el único proyecto de rescate permanente de descubrimientos en el hielo. La misteriosa civilización ártica, en 2015, a 29 kilómetros al sur del círculo polar ártico, los científicos descubrieron rastros de una misteriosa civilización medieval. A pesar de que el hallazgo se realizó en la región de Siberia, los arqueólogos han establecido que este pueblo estaba relacionado con persia. Los restos estaban envueltos en pieles, presumiblemente pieles de oso o glotón, corteza de abedul y cubiertos con objetos de cobre. En condiciones de permafrost, los cuerpos en tal envoltura estaban literalmente momificados, por lo tanto, perfectamente conservados hasta el día de hoy. En total, en el lugar del sitio medieval, los investigadores encontraron 34 tumbas pequeñas y 11 cuerpos. Inicialmente, se creía que allí sólo estaban enterrados hombres y niños, pero en agosto de 2017, los científicos descubrieron que entre las momias también hay un cuerpo que alguna vez perteneció a una mujer. Los científicos la llamaron la princesa polar. Los investigadores creen que esta niña pertenecía a la clase alta, ya que hasta ahora es la única representante del sexo femenino descubierta durante estas excavaciones. El trabajo con artefactos aún está en curso, por lo que es posible que todavía tengamos muchos descubrimientos sorprendentes por delante. Estos son los misterios que hay debajo del hielo. ¿Cuál te pareció más interesante? Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. No olviden que si les gustó esta información, pueden darle like y suscribirse para ver más contenido como este.